En la previa a la gran partida sucedió esto Yo ya tenía sospecha por Juanma Y quedábamos muy pocos Hasta que lo confirme Chicos, es Juanma Primero y principal El que toca el botón tiene que agarrar primero Segundo, lo veía a Seba salir del alcantarillo No, no, no No, 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 chicos, pará, pará Pichichi Kun, escuchen Pichichi Kun Bueno, ok, antes de votar déjenme hablar Es Juanma, no salí de la alcantarilla Y con usted y con Pichichi y Kun Nos acabamos de hacer un pasillo juntos Y yo hice dos misiones Es Juanma Si vos no hiciste matar a no sé quién Votamos todos a Marquito, creo No, Kun, Kuncito Había uno que votamos todos por vos No, Kuncito, Kuncito, créeme que es Juanma Estoy diciendo la verdad Que no puedo sacar el voto No sé cómo saca Escucha, yo estaba viendo las cámaras Y lo vi Seba siempre en costo de electricidad Así que Es Juanma, créanme que es Juanma Para mí Seba no es Es Seba, pero yo no voy a votar Yo no vi nada Yo sé que Seba no es No, perdieron, boludo, perdieron Perdieron Perdieron, boludo, les dije Les dije No les dije Yo no pude sacar el voto Les dije, boludo Les dije Caramba, boludo Era el hijo de puta de Juanma Ya fue, votemos al Pichichi Al Pichichi ¿Qué? ¡Para, boludo! ¿Qué no fue? ¿Qué? No, boludo Amigo, ¿qué tengo que ver yo? Pelotudo Es Juanma Mirá, boludo Por la boca te quemaste No, boludo, te estás confundiendo No votaste por defender a Seba, Pichichi Pero es el único que esquipió Es Juanma, boludo, dense cuenta Pero si Seba Pero si Seba no era Sergio Ah, es verdad Vos, Mauri, dijiste que me... ¿Qué cosa era? Pero si yo esquipé porque dijiste que Seba no es tiroso Los dos con lo que... No, bueno No, déjense cuenta Date cuenta, Kun verde Date cuenta No, no, no Voten, 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 voten Bueno, yo jugué Pichichi, estamos ¡NOOOO! ¡SOS UN TRAIDOR! ¡SOS UN TRAIDOR! ¡SOS UN TRADIOR! ¡NOS PARTIDOS! ¡PALOS! ¡GITOS! ¡NOOOO! ¡SOS UN TOR MANO! ¡Nooo, Kun! Les dije para disputar por Juanma ¡Nooo, Juan! ¡Les dije! ¡Cagón! Y se vino la gran partida Tanto el Kun como yo Éramos los impostores A ver No, mirá Pichichi, toma Trae alfajores Ahí me cruzaba nuevamente con Juanma Con Marquitos Y acá venía un intento de kill Pero el juego no me respondía Amigos, miren, me paro al lado Le intento de dar Y no me da Como nadie había reportado a Pichichi Decidí irlo a buscar y reportarlo yo mismo Pobrecito Estaba ahí frío Y bien cagado a palos Acabo de encontrar el cuerpo del Pichichi En la sala No sé exactamente cuál es Creo que es la de las cámaras No La que está debajo A la izquierda del centro Donde arrancamos todos Lo acabo de ver ahí Enfermería Bueno Que caga que justo iba a ir para la cafetería Yo puedo decir que con Sergio Estábamos trabajando del lado derecho Estábamos muy juntos No sé por qué Así que Éramos como una banda Yo no sé qué mierda hacen Estábamos laburando Estábamos haciendo misiones Sergio Tengo algo muy claro Siete Hacer un cable Dale Un cableado Y la verdad Lo que tengo para decir Para completar Porque fue el que reportó el cuerpo Es que no había nadie Sinceramente no había nadie Así que no No tengo que agarrarme Ni en la previa llegar ahí Me crucé a nadie No tengo ni siquiera una sospecha Yo estaba monitoreando Ah pero alguno Alguno tuviste que ver Estaba monitoreando ¿Puedo decir algo? Yo voy a decir una cosa Porque no sabía cuál era el color Mortecito Claro Seba salió Del sillón arriba Salió Cuando me vio Se volvió a meter en el mismo sillón Arrancó Juanma de vuelta Se volvió a meter en el mismo sillón Juanma Ese de los tiros Se hace una sola vez No Reportó un cuerpo Y ahora ya sospechás de mí Porque no entré en salida Te viniste y te quedabas paradito Te quedabas paradito No, no boludo Ese no Lo ves en el sillón No me lo olvido más Para mí es Sergio No, no, no No me dejaba entrar Yo tuve seis horas Al lado de Sergio Me podía haber matado Siete veces Yo había todo junto Menos al chante Que estaba solo Estaba monitoreando Pero es que es raro De que arrancó Yo esquipeo, chicos No voy a votar a nadie Para mí es Santi Para mí es Eva fija De acá la chita Yo esquipeo Y voté más Eva ¿Qué? Ará No voté, no voté Ahí, ahí no importa Mejor, mejor Hay que ver algo Comenzamos una nueva tanda Y el gran objetivo Era hacer callar a Juanma Le quería clavar Un puñal por la espalda Porque, la verdad Jugaba como los dioses Y estaba nada De que me encamine A todo el mundo en contra Yo sinceramente siento Que él sospechaba de esto Porque cada vez Que me acercaba Se iba Iba y se juntaba Con algún otro Por lo cual No me permitía Poder encontrarlo solo Por eso Haciéndome el boludo Iba con el grupo Como para ver Si podía Despejar dudas Un poquito después Ahí nos cruzamos Con el Kun Estábamos ahí Tratando de ver A quién poderse ruchar Pero nunca terminaba De ser clara La víctima Y la barra De tareas de arriba No paraba de crecer Fíjense Juanma Seguía Siempre cerca De alguien Nunca lo pude Cruzar solo Compañero Johnny Lo escucho Escuchá Estaba monitoreando Vivo muy tranquilo Pero demasiado tranquilo Todos laburando Pero Me lo crucé El Santi Y había Pará No pará Te he hecho una palabra Hablá 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 Una misión Para hacer Y se puso Al lado Y no la hizo Y se fue Al principio Y la hice yo Y la hice yo La misión Después Lo cruzó Al fino Y el cuerpo Tiraba en la mitad Del laburo ¿Quién va a limpiar eso? No sé Nada Pero Pero que El Santi Estuvo intentando Hacerla Y no la pudo hacer ¿Vos decís? No Estaba La misión Y se puso al lado porque no me dio Porque estaba la luz desapagada Y no la hizo y se fue ¿Ves? ¡Raro! Para mí se hizo vos Y se hizo vos Y si es él Sí, bien jugado Bien jugado Tiró la basura, él no es Porque esta es la misión de tirar la basura Él no es Atrasatelo, boludo Eh, Marjito, escuché una cosa Te voy a decir una cosa que es clave Para que veas que mi versión es válida A ver Yo me quedé todo el tiempo en la tuya Para que veas que no era yo Cuando nosotros estamos en la enfermería Que vos hiciste la del escáner ¿Seba la hizo? ¿O se fue? Seba no la hizo No la hizo, ¿ves? No la hizo No te agarré de que estabas al lado mío Porque yo acabo de... Pero, pará, pará, pará Pero vos me decís que no... Seba, seba, seba Pero no hice esa No hice... Seba, 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 me juro Boludo, no hice esa Porque me fui a hacer otra Mirá la barra de tareas Me cagué haciendo tareas Seba, seba, seba Me cagué haciendo tareas Para mí, para mí es Santi Seba, me juro, huevo Boludo, me... ¿Se define tanto a Juan más a Santi? No sé ¿Se dan cuenta que lo está definiendo a Santi? Hice un huevo de tareas ¿Lo está definiendo a Santi? Boludo, hice un huevo de tareas Yo hice un huevo de tareas Hice más de cinco Vótenme a mí Y si no soy yo Vótenlo a Jory Para mí es Santi Para mí es Santi No me olvido de la misión del sillón Que le quisiste hacer dos veces Que no sea mentiroso El objetivo era más que claro Hacer cagar a Juanma Pero tenía una cuenta regresiva Que no me permitía poder matarlo Tenía que esperar Alguien que me diga Si esto es así O a mí solo me pasa No lo pude serruchar En un montón de circunstancias Que estábamos solos ¿Cómo zafaste Juanma? Compañero Punchi lo escucho Acabo de cruzarme Lo vi en paz Tengo la bollo Tengo la bollo Punchi tiene la bollo Tengo la bollo Dejame hablar Estaba con Marquito en enfermería Y vi a Seba matar a... No, no Un hijo de... Acabo de cruzar... Chicos, chicos Acabo de cruzarme Chicos, escuchen Acabo de cruzarme De frente Acabo de cruzarme De frente A Punchi A Marquito Y mataron a Fede ¿Cómo lo mató entre los dos? Si no se puede, boludo Uno de los dos Uno de los dos lo mató Los acabo de cruzar de frente Acabo de cruzar los de frente Mataron No sé quién Estaban los dos juntos Uno lo mató Dejiste recién que era yo Y Marquito Y ahora no sabés quién Bueno Venían pegados Yo de Dios Dije que era Seba, boludo No, boludo No Es Gastón y Marquitos Gastón y Marquitos Con Punchi Acabamos de ver Que a Seba A Seba con el cadáver Están mintiendo Están mintiendo Lo escuardeaste, boludo Lo agarraste por la espalda Se hacen los boludos Se hacen los boludos Yo lo doy por las cámaras Y el otro es Punchi O Marquitos Uno de esos dos Ah, me echás la culpa a mí Santi No Es Joder Cuando yo lo veo De frente Es re mentiroso Se Seba Amigo Seba es fácil Ah, me echas la culpa a mí Ah, me echas la culpa a mí Otra vez Otra vez Mi amigo Lo vi a Johnny Y estaba uno el rojo Que es Sergio Estaba cerrada la puerta Y lo vi a Sergio ahí Y se fue Escuchá Lo mató a Johnny Yo por las cámaras El motor El motor estaba Yo por las cámaras Lo vi a Kuni Persiguiendo a Johnny Navaja No No te puedo decir Que había un asesinato Te estaría mintiendo ¿Te parece raro algo? Que no cortaron ni la luz Ni hicieron lo del oxígeno No, no hicieron nada Ah, eso es lo que lo crecieron ¿De qué sabemos hacerlo? Claro, no Lidate 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 No voy a decir ¿Qué oxígeno? ¿Y por qué no habla? ¿Sabes que estás muteado? No, porque no entiendo No entiendo el oxígeno Eso si todavía yo no lo entiendo Por eso Por eso mismo No lo hiciste Entonces En ningún momento Interrumpiste algún motor O algo No, pero olvídese de eso Sí Y aparte Y aparte que te vi Matando a Johnny ¿A Johnny? ¿Dónde me viste vos, Gastón? ¿Sos un mentiroso? Si no Si yo no te vi nunca vos Sí, te vi en la puerta ahí Te vi ¿Qué puerta? Si yo estaba con Había cuatro ahí De repente yo seguía Atrás A Navaja Y no vi más A vos no te vi Yo estaba solo abajo Subí arriba Y estaba vos Todo bien, amigo Estás re-flasheando mal Sí Sergio, yo te vi persiguiendo A Sí, a este A Johnny A Johnny A Johnny A Johnny A Baja Pero Pero a Gastón ¿Y cómo puede ser que de repente Esté muerto, Johnny? Si lo estás siguiendo vos O sea ¿Qué casualidad, no? Porque justo lo estás siguiendo Y desde la nada parece muerto Quiero escuchar la defensa, eh Si lo viste vos Lo hubieras reportado vos Yo no sabía que había muerto, boludo Pensé que fuiste El kill de mierda ¡Tómatelo! Ojo, eh, ojo Ojo, eh, ojo Tres report Tres report fueron del punchy, eh Tres report Pará, Marquito Sí, olvídate Mirá, mirá como me gusta el boludo Sí, dale, boludo Te conozco, ¿sabes cómo? Dale, boludo Tomátela De repente me viste Me viste que se cerró una puerta Yo no voto 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 Chico de puta Mirá vos Mi chica me vota Votané, pati Mala leche Desconfío del punchy Y del kuny, eh Guarda Desconfío del michi Estás conmigo en todo momento Boludo Estás loco vos No, lo vi a Gastón Lo vi a Gastón Gastón, fuiste vos Estás con Marquito ahí Dale En su cara, amigo En su cara Los simuladores, ¿verdad? Fuiste vos, boludo No me estoy echando de agua, culpame Claro, boludo Estamos los tres juntos A propósito, vos te acercás a mí Para después decir que fui yo Tomátela, hagas todo Eso te la conozco Santi, vos lo viste, Santi Santi, vos lo viste o no? Sergio, te vi que lo achuraste Lo achuraste a Marquito Sí, sí, sí ¿A quién lo achuré? A Marquito Hay un mapa que se puede ver, boludo Ah, sí? Lo estaban viendo Sí, pero mal Lo achuré mal a Marquito Sí ¿Dónde? ¡La cagón! Sí, boludo, ya fue Porque me estaba Me estaba molestando Marquito ¿De hoy qué me está haciendo? Marquito, ¿qué joder? No, boludo, ya está Yo te di de una Listo Corta, te empiegué Encima no No, no, boludo A mí no me corté el cuello Claro, boludo Sí me estaba La cuchilló todo, boludo Me estaba siguiendo, boludo El loco tiró Sí me estaba molestando, boludo Un crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!